Aprovechamos la ocasión para presentarles los nuevos transmutadores que son dispositivos cuánticos especiales que hemos hecho con la ayuda y asesoría del amigo argentino Matías García que está en ese lindo país hermano de Perú y que nos enseñó a nosotros las técnicas para regulador climático en Chiclayo que está dando muy buenos resultados y próximamente nuevas investigaciones para todos ustedes. Este es un modelo, el tradicional es con una maceta cerámica y sobresale un cuarzo y está pues con organita radiante y organita magnética con resina también y produce una enorme atracción de energía orgónica. Este otro modelo es una combinación que hemos hecho con su asesoría, también sobresale un cuarzo y está hecho de forma piramidal y completamente lleno de organita radiante, organita magnética y forrado por fuera, sediado por fuera con aluminio en polvo, con sílice que es el cuarzo molido y el cuarzo entero que sobresale. Entonces estos dos modelos son muy importantes para atraer energía y también para desinflamar, para dar propiedades terapéuticas también a los pacientes y obviamente en la magnetización de diferentes productos como el agua de mar, el hormus que está en pleno proceso de limpieza en este momento de lavado y el agua que vamos a usar también para el consumo humano. Y por último, un piramidión especial hecho de resina con aluminio en polvo que nos está dando muy buenos resultados también para la atracción de la energía. Entonces tenemos nuevas investigaciones y próximamente estaremos presentando más avances en energía piramidal UNPRG desde Perú. Muchas gracias.